Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Ingeniero Huitláhuac García Jiménez. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues permítame expresar brevemente un pensamiento que nos ha impulsado a llevar a fondo esta gran responsabilidad de transformar el país y el Estado de Veracruz. Muchos, sabemos muy bien que hay quienes durante más de 30 años de políticas neoliberales cerraron los ojos ante el desastre al que llevaban a la nación, a la pobreza en que sumían a la mayoría de nuestro pueblo y hoy aparentan abrir un ojo y sorprenderse del gran retraso en que habían dejado a nuestro país y con el otro todavía cerrado, no han querido ver el gran cambio y transformación que se está impulsando en los gobiernos de la Cuarta Transformación. No vamos a rehuir o a justificarnos quienes tenemos esta gran responsabilidad, porque sabemos y sabíamos muy bien que para transformar un país también había que reconstruirlo. Las evidencias que hoy se tienen un año y meses después de haber iniciado esta gran transformación y reconstrucción de nuestro país y de nuestro Estado, están aquí evidenciando una política acertada de desarrollo, de impulso de una nueva economía. Y aún en estas condiciones que hoy nos han tocado jugar, aún en estas circunstancias adversas, no podrán disminuir nuestra intención de llegar al fondo en las transformaciones, aunque que los adversarios políticos que tenemos quisieran anticipar la derrota. Los hechos, las evidencias simplemente los dejan en la mentira que siempre han vociferado y sobre todo en esta época visceralmente han querido impulsar. Cuenta usted, presidente, con un gobierno de Veracruz que estará del lado de usted impulsando toda la estrategia para no solamente hacerle frente al coronavirus. La verdad es una experiencia dolorosa, hemos perdido vidas humanas, pero ninguna transformación de fondo, si hacemos un recuento de todas ellas, de las que han sucedido en el país, ninguna pasó sin enfrentar graves y grandes retos, difíciles circunstancias. Y si nosotros pretendemos llegar al fin de este gran camino, la verdad que estas que hoy vivimos son muy poco para el gran pueblo del país, el gran pueblo de México y el gran pueblo de Veracruz. Sea usted bienvenido a la tierra de las grandes transformaciones que nos dieron patria. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.